¿Qué tiene que ver la sanidad con la educación? Y es que no solo tienes que saber mucho sobre la enfermedad, sino tienes que saber mucho sobre el paciente. Y si no haces un trabajo como oncólogo sobre pacientes con enfermedad, te quedas muy limitado. Sirve esto para que, luego de hacer 17 años de médico, estuve llevando una corporación sanitaria de 2.000 profesionales. Y allí aprendí que el médico, la enfermera, toman decisiones cada día. Por lo tanto, no es cuestión de gerentes, es cuestión de profesionales del conocimiento que tienen que tener una forma de organizarse que permita activar todo su talento y aportarlo a la organización. Dos experiencias que cuando ya no practiqué la medicina y dejé la dirección, las apliqué a pensar ámbitos y sectores que podían tener cuestiones o problemáticas similares. Y para mí una fue la educación y a ello me entregué, con pasión y con ilusión. ¿Por qué? Porque vi en la educación algunos elementos claves, no del cambio, sino de la transformación necesaria que tenemos que dar a los sistemas tal como los tenemos establecidos. Por ello, enfocamos con otros el proyecto Sangaku, que es el proceso de transformación que nosotros entendemos para los sistemas educativos y que hemos empezado por las matemáticas. Pero, en realidad, lo que pretendemos es contribuir a la transformación del sistema educativo. Se ha hablado de deportes, se ha hablado de fútbol, de ciclismo, se ha hablado de esto, y les voy a poner otro ejemplo. Si queremos esquiar y tenemos no saber qué es esquiar, sino aprender a esquiar, ¿esquía alguno por aquí? ¿Sí? ¿Quiénes esquían? ¿Uno? ¿Solo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro, cinco, seis? Bueno, en realidad, cuando vas a esquiar, no te ponen en un aula con vídeos para que veas cómo se esquía. Si te los ponen estos vídeos, saldrás sabiendo qué es esquiar, pero no sabrás esquiar. Solo sabes esquiar. Si el monitor, no el profesor, el monitor, que es una función diferente, te dice, ponte los esquís, ponte las botas y bajamos con el grupo porque aprenderás de lo que hacen los otros y los otros aprenderán de ti. Y yo, como monitor, daré la confianza para que podáis ir por aquellas zonas que puedan minimizar el riesgo del aprendizaje. ¿Qué sacamos de esto? Sacamos que solo haciendo se aprende. Y una cosa es que te enseñen y la otra cosa es que aprendas. Entonces, bajo estos conceptos y otros, empezamos a desarrollar la estrategia Sangaco y hoy Judith presentará resultados preliminares de todo lo que hemos estado haciendo respecto a esta cuestión. Los retos que nos propusimos, los challenges, fueron diez inicialmente. Pensábamos, primero, que tenía que ser un aprendizaje colaborativo, collaborative learning. La segunda es que teníamos que apuntar hacia la transversalización de los conocimientos, si bien empezábamos por matemáticas. Pero el objetivo no era solo este, sino conseguir esta transversalización de conocimientos y disciplinas. La tercera es que las herramientas que pusiéramos en marcha pudieran servir tanto para profesores como para alumnos, como para padre de los hijos que están estudiando, como por parte de quien fuere. Herramientas, por lo tanto, de fácil acceso y maniobrabilidad. El cuarto, que se trataba de inventar, crear problemas y resolverlos. No solo de resolver problemas. Uno sabe cuando sabe hacer algo y proponer algo. Y que todo esto tenía que basarse en unos procesos de creatividad. En la siguiente vemos las cinco otras premisas que sacamos para empezar el proyecto que fuera adaptado a la diversidad. No se trata de homogeneizar, sino se trata de distinguir la diferencia y que la diversidad hoy día es un valor muy importante que no puede dejarse de lado. Que tenía que ser por diferentes medios o recursos, en clase, fuera, en casa, donde fuera el sistema o la manera de llevarlo a cabo. Que fuera aplicado a la vida real y, por lo tanto, que fuera un aprendizaje no para un título o una carrera, sino un aprendizaje para la vida. Que del conocer teníamos que pasar al saber hacer, una cosa es saber y la otra es saber hacer. Y, por último, que teníamos que empezar a inventar aquello que todavía no sabemos, que es medir la creatividad. Porque los resultados de la creatividad nos dan luego la manera de crear modelos incentivadores de la creatividad. Con estas premisas desarrollamos el proyecto y Judí les cuenta qué resultados hemos obtenido. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Pérez, empezamos con una disciplina, las matemáticas, pero estamos ya trabajando en que el proyecto se vuelva transdisciplinario, multidisciplinario, transversal. ¿De acuerdo? Para modificar que la plataforma sea de esta manera. Lo que os voy a presentar es lo que nosotros llamamos aulas virtuales, que son como una extensión de la clase del profesor. Donde lo que van a hacer los alumnos es inventar, crear sus propios problemas. No solo el enunciado, sino también lo van a desarrollar y van a dar una solución. ¿Qué pasa después con estas creaciones? Se van a practicar entre los alumnos y van a discutir sobre estas creaciones. ¿Vale? Esta es la esencia de la metodología. Cada ola virtual incluye un libro digital con la teoría, desde donde los alumnos crean sus propios problemas. Hay un fórum para comunicarse. Hay un proceso de práctica que veremos donde los alumnos practican los ejercicios que han inventado sus compañeros. Se dejan comentarios, discuten sobre la resolución. Y después hay herramientas para los profesores para que puedan monitorear esas actividades. Y finalmente, los profesores mismos también pueden subir su propio material para que los alumnos practiquen con estos problemas. Entonces, vamos a ver ahora qué efectos han tenido en las escuelas que han estado utilizando esta plataforma colaborativa y creativa para aprender matemáticas, en este caso. Y podemos decir que sí, que los alumnos tienen una alta capacidad para inventar historias y ponerlas en problemas, incluso cuando tienen que utilizar matemáticas para expresar su historia. Y esta creatividad ha sorprendido a la mayoría de profesores que están utilizando en estos momentos a Angaku. Hay una creencia de que los alumnos no van a saber utilizar su propia creatividad cuando tienen que manejar las matemáticas. Bien, podemos desmentir eso. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio, de un problema, donde se pone en juego un dibujo animado que es muy conocido aquí. No sé si también por otros lares, que es Bola de Dragón. Bueno, o sea, como este hay miles y miles de problemas en la plataforma. Además, bueno, el proceso de creación, un momento, lo que hemos descubierto también es que es muy importante este paso de escribir y crear el problema. ¿Por qué? Porque pone la necesidad de, en primer lugar, poner un contexto a los valores, ¿de acuerdo? Después, estos valores tienen que tener un sentido. Es decir, yo puedo inventarme unos valores, pero cuando lo desarrolla a lo mejor me dan unos resultados que no tienen sentido. Cuando hablan, yo qué sé, de precios y se inventan los valores, ponen un descuento y luego les da que una camisa vale mil euros. Entonces, tienen que volver a reescribir su enunciado y toda esta reflexión le da sentido a los números, ¿de acuerdo? Diferentes ventajas de la creación las iremos viendo a lo largo de la presentación. ¿Qué sucede después de la creación? Viene la práctica y resulta que los alumnos también son capaces de aprender entre ellos, sin necesidad de que el profesor explique nada, ¿vale? Solamente que guíe en el proceso de creación o guíe en el proceso de práctica. Pero entre ellos son capaces de aprender y de discutir. Muchos profesores nos dicen qué sucede si se cuelga en la plataforma un ejercicio mal resuelto. Yo, en principio, digo que no sucede nada, pero la realidad es que sucede mucho. Porque lo que sucede cuando se cuelga un ejercicio que está mal es que cuando otro alumno lo va a resolver se da cuenta de que aquello pasa algo. Le ha dado distinto, lo ha hecho distinto. A lo mejor le da igual, le da el mismo resultado, pero lo ha hecho de otra forma. A lo mejor le da un resultado distinto y puede comparar las resoluciones. O sea, no es que no pase nada, es que pasa mucho. Y no solo se practica un alumno con un problema. Un problema es practicado por muchos compañeros, con lo cual no es solo una discusión, no es solo una opinión. Son varias opiniones. Y lo que vemos aquí son dos comentarios que se han dejado dos alumnas entre ellas. La primera que dice que el resultado cree que está mal y le explica el porqué. Y otra que dice que no entiende la pregunta. O sea, que reformule mejor el enunciado. Porque lo que sucede cuando crean es que no solamente hay que tener en cuenta que yo lo entienda, sino que mis compañeros tendrán que entenderlo. Y, por lo tanto, estamos trabajando también ya la redacción, algo muy importante. Estamos trabajando la ortografía. Yo me estoy expresando, pero mi compañero me tendrá que entender. Pasamos también a la atención a la diversidad. ¿Qué pasa cuando los alumnos co-crean? Pues que se pone de manifiesto algo que ya sabíamos, que la humanidad es diversa. Por lo tanto, nos encontraremos múltiples problemas, una gran diversidad de problemas. Pero ¿qué sucede cuando los alumnos crean desde un papel en blanco? Pues que pueden crear acorde a sus capacidades. Habrá problemas súper originales, pero habrá problemas mecánicos. Todo alumno podrá empezar por donde pueda. Hay quien empezará copiando un ejercicio del libro, otro copiará del del compañero. Pero todos empezarán haciendo algo. Empezarán con una operación mecánica, pero con unos números que sepan resolver. A veces se inventan un enunciado que no son capaces de resolver, pero antes de publicarlo, ¿qué van a hacer? Van a modificarlo hasta que sepan resolverlo. Por lo tanto, empezarán desde una situación de éxito. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que todos empiezan a hacer la tarea, que nadie se cuide con los brazos cruzados. Y hemos parado de los que más les cuesta, pero también los que están más avanzados. Nadie les dice que no pueden crear tres ejercicios, cuatro o cinco. O sea, no ponemos límites tampoco a los que están con una capacidad más avanzada. ¿Qué ofrece también la metodología? Parece muy sencillo. Los alumnos crean y se practican, pero hay muchas otras formas que el profesor puede inventarse e investigar con la metodología. Por ejemplo, trabajo en grupo. No estamos obligando a que el alumno invente su problema de forma individual. Pueden inventárselo en pareja, pueden inventárselo en grupo. ¿De acuerdo? Cada grupo inventa un problema. No hace falta que se practiquen de forma online. A posteriori, el líder del grupo, que va cambiando, puede salir delante de sus compañeros y explicar en voz alta qué ejercicios han inventado, cómo lo han resuelto. ¿De acuerdo? Es muy importante saber verbalizar, explicar las matemáticas. Es muy distinto tu pensamiento, pero cuando lo hablas es otro. Entonces, promovemos también que una vez yo he creado mi ejercicio, lo expongo delante de mis compañeros, mi creación, mi historia. ¿De acuerdo? Bien, tenemos también algunos resultados. Hemos hecho un estudio con el colegio SEC La Garriga, un colegio internacional, hace tres años que utilizan nuestra plataforma. Y es muy importante, por ejemplo, lo que dicen aquí, que muchos o se bloquean muy fácilmente o se ponen muy nerviosos delante de un examen de matemáticas. Lo dice el 75% de los alumnos de este colegio. Podemos, es necesario entonces involucrar a los alumnos en la evaluación. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer, cogiendo sus propios problemas, sus propias creaciones y poniéndolas como problemas del examen. ¿De acuerdo? O sea, enunciados que ellos crean es lo que después aparece en el examen. Esto reduce el riesgo de qué me va a preguntar, qué tipo de problemas pondrá, si lo que pone es muy distinto a lo que yo sé. ¿Vale? Y después, otra ventaja de la creación, pues que puedo poner mi contexto, mi historia, mis aficiones, mis dibujos preferidos. ¿De acuerdo? Porque lo que sí sabemos es que los niños tienen muy integrado en la cabeza, alguien les ha dicho muchas veces que las matemáticas sirven en la vida real. Un 97,5% de los niños lo saben. Y creen que las pueden usar en su día a día, un 86%. Pero no les damos el momento de expresar esta aplicación. Entonces, démosle una plataforma, un sitio, un espacio en su ámbito escolar para que puedan expresar estas aplicaciones. Dejémosles que, ya que lo saben, lo pongan en práctica. Bueno, aquí había al final un ejemplo de un alumno que explicaba, por ejemplo, de un partido de rugby que había hecho el sábado, cuántos jugadores habían jugado, haciendo cálculos con los que se quedaron en el banquillo, los que expulsaron. O sea, saben hacerlo. Solo hace falta darles la oportunidad. ¿Qué permite después el proceso de práctica? Como comentaba antes, la comparación de los desarrollos. ¿De acuerdo? El no saber si el problema es correcto o incorrecto provoca reflexiones del tipo que os decía antes. Mismo resultado, diferentes desarrollos, diferentes resultados. ¿Quién lo tendrá bien? ¿Quién no? Y promueve un tipo de competición sana. O sea, simplemente yo quiero mejorar mis propias historias, voy viendo lo que hacen mis compañeros, voy mejorando mis tipos de problemas. ¿De acuerdo? Es yo quiero superarme a mí y con esta superación personal obligo a los demás a superarse también a ellos mismos. Y un 68% de los alumnos dicen que están interesados en saber cómo sus compañeros resuelven los problemas. Esto es, muchas veces, se hace muy poco saber cómo mis compañeros afrontan los problemas. Quiero saberlo. Dejémosles compartir esta información. Y finalmente, una cosa también importante es no penalizar los errores. En matemáticas se penaliza mucho la respuesta incorrecta. ¿De acuerdo? Y además, esto influye muchísimo en cómo después los alumnos se ponen de si son capaces o no de hacer matemáticas. Lo comprueba el estudio que, si tú le dices cómo de capaz eres de matemáticas, cómo de bueno eres en matemáticas, está estrictamente ligado a tus notas académicas. Entonces, resulta que un alumno es capaz de hacer matemáticas y saca, es muy capaz de hacer matemáticas, si saca un 9 o un 10, sobre 10. Y un 100% de los alumnos que no son muy buenos sacan un 5 o un 6. Cuando todos son capaces de crear sus propios problemas. Cuando todos son capaces de hacer matemáticas. Pero resulta que se autoavalúan conforme sus notas. Por lo tanto, es muy importante qué tipo de evaluación les damos. No podemos estar dando notas. Tenemos que vigilar mucho qué notas les damos, porque esto influye mucho en cómo ellos se ven capaces de hacer matemáticas. Por eso, en la plataforma, los problemas únicamente suman puntos positivos o un me gusta o no me gusta y no suman puntos de error o correctos. ¿De acuerdo? El profesor tampoco termina diciendo si un problema estaba correcto o no. Simplemente un problema tendrá 14 puntos positivos, 14 puntos de me gusta y 3 de no me gusta. Y ya para terminar, unos porcentajes que hemos probado también sobre una metodología que no devuelve esto. Un error o un correcto o un incorrecto que permite la creación de problemas y el desarrollo de problemas. Pues bien, hemos reducido porcentajes del estilo. Lo que más me cuesta es recordar conceptos y fórmulas. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como dejarles integrar estas fórmulas en un contexto de su vida cotidiana. ¿De acuerdo? Y entonces la fórmula es más fácil de recordar. Dice que lo más difícil es saber cómo resolver los problemas. Cuando los alumnos crean, tienen que reflexionar y asimilar estrategias de resolución. Entonces, si yo en mi creación hago mi estrategia de resolución, es más fácil que esta estrategia la memorice y sepa cuándo aplicarla otra vez en otro estilo de problema. Y la última, me preocupa no saber cómo resolver los problemas. Si les damos la opción de modificar sus propios problemas, de ver cómo las resuelven sus compañeros, esto también reduce este porcentaje de miedo, de preocupación sobre cómo resolver y dejarles a su propio ritmo. Que cada alumno vaya evolucionando su tipo de problemas a su propio ritmo. Finalmente, solo una aclaración. Nos hemos focalizado mucho en los alumnos, poco en el profesor. Esto no significa que el rol del profesor no sea importante en el desarrollo de la plataforma. Es muy importante su guía, su supervisión, su marcador de retos. Pero dejemos que el alumno sea el centro del aprendizaje y cree sus propias matemáticas. Bueno, de hecho, todo esto se resume en tres cosas que planteamos en este momento. Que me gustaría, el tiempo se nos ha acabado, se nos ha ido, ha desaparecido, pero me hubiese gustado acabar diciendo, bueno, de todo lo que se ha dicho, qué cosa principal cada uno pueda haber entendido o se lleva. Por este tema del tiempo, voy a dar las tres conclusiones provisionales que nosotros hemos encontrado dentro de la experiencia. La primera, que es el aprendizaje para la vida. No se aprende para el trabajo, solo, que era lo que siempre estaba diseñada la enseñanza. La enseñanza era para el sistema productivo y, por lo tanto, aquí acababa que se enfocaba a una especialidad o a otra, a una profesión u otra, y esto determinaba muchísimo el proceso de aprendizaje. Estamos enfrentándonos realmente en el cambio de nuestra sociedad, que es el aprendizaje para la vida, para lo que es vivir, que es una amplitud de muchos otros aspectos que normalmente no se tocaban. La segunda, lo explicaré en una metáfora. No es lo mismo entender que comprender. Yo creo que es una experiencia común en nuestra especie, pues hacer el amor, tener una pareja, pero no es lo mismo hablar del amor porque he leído mucha literatura, literatura, fisiología, anatomía, psicología, sociología, antropología, y sabes mucho sobre el amor. No es lo mismo, en este caso entiendes que es el amor, pero comprender que es el amor es haberse enamorado. Y la diferencia entre entender y comprender es realmente lo que marca la diferencia en el proceso de aprender. Y, por último, hemos encontrado, en muchísimos casos, es como para hacer un libro continuamente, en este poco tiempo que llevamos, de que lo más importante es romper las barreras mentales. Los mental patterns estos que, de alguna forma, nos hacen pensar las cosas como siempre, en vez de pensarlas como vienen. Ya se ha dicho mucho esta mañana, y esto yo creo que no se enfatiza suficiente. Y venimos de Descartes, venimos del discurso del método, venimos de la lógica racional. Y ahora necesitamos más lógica, no esta no sirva, sino sí que sirve, pero necesitamos fundamentalmente la lógica relacional. Poder integrar todas las funciones cerebrales de tal manera que podamos entender no solo el árbol, sino el bosque. Y que podamos ver no solo lo tangible, sino también lo intangible. Y que en esta visión mucho más sinérgica, mucho más sistémica, y mucho más holística, podamos, de alguna forma, aproximarnos a las disciplinas más duras, desde el goce también más dulce y mejor que podamos tener. Muchísimas gracias a todos. We have time, maybe, for two short questions. Could you please say a little more about the distinction between comprehension and understanding? De hecho, se puede hablar más, y yo creo que la mejor manera es entenderlo a base de ejemplos. Un economista que estaba en el Banco Mundial y daba muchísimas conferencias sobre la pobreza, se encontró dando una de estas charlas en Perú, en la altiplanicie, y en aquel momento llovió a cántaros, una lluvia absolutamente fatal, y girándose de donde estaba, vio detrás suyo a una mujer con cuatro niños y un abuelo, que estaban chorreando de toda la lluvia que estaba cayendo, y que no tenían dónde guardecerse. Entonces, él dijo, hasta ahora entendía la pobreza, ahora la comprendo. A partir de aquel día, cuando hablaba de la pobreza, lo decía de tal forma, con tanta vivencia y con tanta pasión, que la gente comprendía mucho más que lo que le entendía antes. No sé si sirve. I actually want not to ask question, but to tell a story. And you, speakers, and all those who know, responded. I was a student in humanities. It was a philology and a very, very advanced, let's say, and free curriculum. And we had a kind of a group of people who were all very good students. So our administration decided to make us, it was long ago, to make us even more, let's say, adapted to the new things. And they gave us a course in math, philologists. So the guy came from the mathematics department, a very young professor, cute one, and we were sitting like this, most of all, young, fresh, beautiful, and we were looking at him with a big, with a lot of curiosity. But he was a very, kind of diligent, trying to make us understand. And I don't even remember. And we were trying also to understand him. And then when we were asking questions, he was desperate. And so at one point, he was looking at us like that and he said, you know what? You know what? You are, for me, like a clock without arrows. He said, I feel that it's working. It's tick, 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 but doesn't show anything. It's something. what do you think? Does it, how you explain it in terms of the, well, mathematics, capabilities, maybe really some very bad approach because in my family, my brother and my sister, they made, well, a lot of career exactly in the hard sciences. One is the geophysicist, the other is nuclear biologist. They all were very strong in math. So what's happening? I think maybe really the mental clock is just constructed differently. Henry. por lo tanto, el hecho humano es el hecho del sentir, pensar y hacer simultáneamente con todos los contenidos. Una astrofísica muy importante dijo que frente al especialismo, yo soy especialista, soy de ciencias y esto sé mucho, dijo sí, sí, es que hay que ser especialista, pero en este momento, además de ser especialista y el mejor que haya, hay que también y simultáneamente ser especial. Ser capaz de entender el todo y la parte. Y solo desde esta perspectiva cobra y recobra más sentido la capacidad enorme técnica que pueda haber o la capacidad y competencia que se pueda tener en resolver un problema. La última pregunta, por favor, porque estamos muy, muy fuera de tiempo. Gracias. Si los alumnos no están acostumbrados a trabajar en esta manera, ¿es fácil cambiar o no? ¿Es natural para ellos o una totalmente diferente manera de trabajar? Gracias. Es más sencillo de lo que puede parecer en principio. O sea, no hemos tenido ningún problema de que haya alumnos que no hayan querido inventarse o no hayan podido inventar una historia o les haya costado. Al contrario, les motiva. Tenemos muchos alumnos que entran fuera del horario escolar o empiezan el problema en horario escolar y ponen no está terminado, entran en casa y lo terminan. Les gusta. No hay problema. Durante la presentación ha quedado también como que los que tenían más dificultades hacían problemas más mecánicos. Y a veces es lo opuesto. Los que tienen más dificultades son los que tienen más ganas de simplemente poner el precio del billete del tren en vez de 0,25 solo, sin ningún contexto. O sea, es más fácil de lo que parece. A mí me gustaría añadir que estamos hablando de apreciaciones provisionales sobre un método que no hay otra forma de saber si funciona que haciéndolo funcionar. Sí que tenemos anécdotas. Estudiantes en secundaria disléxicos avanzan mucho más rápidamente que lo que avanzaban en otros contextos. Tratar toda una clase de un colectivo homogéneo que todos tienen que aprender lo mismo es la fatalidad del grupo porque todo baja la mediocridad. Entonces, cuando se da la oportunidad de que los excelentes puedan desarrollar su camino y los que tienen dificultades encuentren su propio camino de progreso, sube el nivel de toda la clase. ¿Qué luchamos? ¿Por la igualdad homogénea o por la excelencia de los máximos posibles, sin dejar de lado los que puedan tener problemas? Es una pregunta que hay que responderse. Una última aclaración que se me ha ido de la cabeza. No, no sé. Eso es lo que voy a decir. No se preocupe. Muchas gracias por atender esta sesión desafiante. Pero creo que el programa puede seguir, pero a la hora de la cena. Gracias. 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 Gracias.